Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del Cañal En esta ocasión les traigo este chingoncísimo Multinformativo chismosón Con las noticias más importantes Del Cine Geek Internacional Que tenemos, pues ándale pues Que Street Sharks regresa Con tocho cabrón, con toqui tenis ¿Por qué? Pues porque Va a haber revival, relanzamiento De juguetes y todavía Un live action señores Así que madres, toda la info Tenemos que porque usted Ya lo pidió, más Black Panther Porque a usted le encanta la negra La Pantera Negra Así dice Disney y Marvel Ah les gusta la negra, pues ahí les va La más Pantera Negra Entonces van a entregarnos Yo no sé quién lo pidió Muchos proyectos de estos, usted me dirá Si le emociona Y tenemos noticias rápidas, sí Muy sabrosas, como que engañaron a toda la gente Con un cíclope falso, ¿verdad? ¿Cómo fueron a caer en eso? Además de que Loki Ha repuntado Pero solamente en un episodio Y más chismes sabrosos que tenemos Mucha información sabrosa Muy buena Mucho chismorongo Así que vamos Pues directamente A la información señores Vámonos Como se van El Hollywood Sin Ideas Tiene en mente Como siempre Realizar un montón de adaptaciones De cartoons Clásicos Caricaturas Pues Esto en los siguientes años Es una tendencia Grande Esto ¿Por qué? Porque de esta manera Se garantiza tener un éxito Más o menos asegurado No es una seguridad absoluta Pero pues Si No arriesgas tanto El dinero invertido Porque sabes Que ya tiene como Un cierto público Un séquito de fans ¿No? Que claro Si la zurra es terrible Pues el séquito de fans No te lo va a consumir Pero bueno Es más factible Que tenga éxito Y vienen un montón Que usted ya le siga A este canal Si no lo sigue Suscríbase Ya les he contado Todos los planes locos Que vienen a futuro Que son un madral Que dices tú ¿Cómo es posible? Pero está pasando ¿No? Y bueno Por lo cual La siguiente seleccionada Es una franquicia Que Pues no es que haya sido Así como Ah No mames La megaulta Que te rompió En los noventas Pero Pues el poder De la nostalgia Es muy muy fuerte Demasiado Y gracias a esto Pues tiene una segunda oportunidad Una oportunidad de revivir En esta generación A lo grande Y sí Pues nos referimos A los Street Sharks ¿No? Quizás usted no nos recuerde Porque había caricatura Pero la única motivación De la existencia De la caricatura Era para venderte Los pinches monos Que estaban Increíbles Cabrón Los juguetes Que la verdad Yo nunca tuve ninguno ¿Para qué les miento? Ni uno cabrón Me duele el cocoro Siempre los quise Y nunca tuve ni uno Porque eran muy caros Cabrón En las tortugas ninja Entonces ya no Ya no me tocaba Esto a mí tanto Pero debo decir Que estaban bien perros Pero sí Carísimos Y eso era La única motivación De la caricatura Vender estos monos Bueno bueno Si no recuerdan Ándale Recuerdan Si no recuerdan Este show de Street Sharks Realmente Pues era otro rip-off De Tortugas Ninja O sea era Como Tortugas Ninja Vendía mucho Pues evidentemente Muchas compañías Querían pues copiar La misma fórmula Pero creo que ya Llegaron un poco tarde No tan tarde Como los motorratones Que aún así Les fue bien De los motorratones Pero a esta Franquicia La habían concebido Con un plan De un éxito inmenso O sea La idea es que se vendiera Así pero Súper cabrón Las figuras Sobre todo Pero no pasó A pesar de Yo creo que estaban En caras O sea era No sé No sé a qué se debió Pero no se vendieron A pesar de que Estaban muy muy perronas Entonces esto Terminó haciendo que Pues obviamente Se cancelará El show La serie animada Y se cancelará La línea de juguetes Y como se cancela Pues hay menos cantidad Por ejemplo Que de las Tortugas Ninja Hay un madral De piezas Pero de estos Hay menos Entonces por eso Son más costosos Y más difíciles De conseguir Y bueno La nostalgia En toda la gente En todo el público O incluso por este contenido Aunque no te haya tocado Te llaman la atención Por noventeros que son Pues está por regresar Debido a esto Tuvo poco tiempo De popularidad Como les dije La serie Pero ahora Pasan un montón De años Y todos los que En su momento No pudieron tener Esas figuras Donde yo me incluyo Pues las quieren Como yo Y obviamente Les gustaría Pues ver a los personajes Volver Como a mí Y es justo Lo que está sucediendo Así es señores Por fin Están regresando Estas madres A lo grande Hace un año Intentaron relanzarlas Pero unos Unos monos Todos piteros Todos culeros Que yo no sé Que Mattel Que les llamó Strix Sharks Estaban hechos Pero con las nylon Chafísimas Eso no era Strix Sharks Ahora sí Van a regresar Los Strix Sharks Como se debe Y como se merece Como eran Unos pinches Monigotes Perrones Como este Que está viendo aquí Primero Los juguetes Van a regresar En el formato De classics Así se les llama Ahora Como lanzaron Los de He-Man Creo que es Mattel También Estos ya están Ya están realizándose Ahorita Van a salir En el 2024 Se reutilizan Los mismos moldes De los originales Y van a lanzar Todas las figuras Antiguas Además De las que nunca Se llegaron a concretar Porque había muchos Que se habían anunciado Y pues nunca se lanzaron En diferentes modelos En diferentes formatos ¿No? ¿Y cómo le vamos a hacer Para promoverlo? Bueno El show lo van a soltar En YouTube Creo que no llegaron A ningún acuerdo Con Netflix Ni con otras compañías Entonces ahora La tendencia de muchos Es sacarlos En YouTube Pues sí Pues ahí no te cobran Asilo Bueno no te cobran El hospedaje Es lo mismo Sí Los puedes poner allí Los puedes poner Comerciales O no ponerles comerciales O comerciales Que te vayan directamente A la venta De tus figuras ¿No? Pues sí Y ya es una tendencia Más grande Me acabo de enterar Que muchas compañías Están haciendo esto Los motorratones También los van a poner En YouTube Y también Stick Sharks Y también Hay como se llama La otra chingadera Que dije Que iban a poner Cabrón Bueno es una tendencia Sakura Car Captors Por ejemplo No es lo mismo Pero sí También Entonces Pues está padre ¿No? Así ya no pagas Tu suscripción De nada más Ahí estás en YouTube Y listo Chingosísima la trama ¿No? Está bien Y bueno Netflix al parecer No quiso tener los episodios Llegó que le cobraron Bueno Yo los hubiera puesto En Netflix Y les hubiera ido mejor Pero en fin Total También se está preparando Un revival De la serie Con un estilo Un poco más serio Y detallado El cual actualmente Están viendo Quién es el mejor postor Para que Lo transmita Este también Se lo ofreció Netflix No sé Netflix ahorita Ya está como Como arisco Cabrón La burra no arisca La hicieron ¿No? Es que después De lo que pasó Con He-Man Ya es un pedo Cabrón Ya Netflix Ya no quiere meterse En estos bretes De los juguetes Y este tipo de cosas Pero Pues vamos a ver Si acepta ¿No? O sea Yo creo que el lugar El servicio de streaming Que todo el mundo tiene Es Netflix ¿No? Y ya el segundo Que más usa la gente Es YouTube Entonces Pues en donde la pongan Pero yo creo que Para una serie de estreno Que va a ser esta Con más calidad visual Y todo eso Que esto va a relanzar Los figuras En un formato nuevo Pues yo creo que Si merece una cadena De transmisión importante No sé cómo va a ser El arte Todavía no lo muestran Pero dicen que Se va a ver muy bien Vamos a ver Me gustaría que fuera Netflix Pero todavía no estaba Nada dicho ¿Y por qué tiene Bulto este cabrón? ¡Ja, ja! Oye fijándome Entre las piernas ¿Por qué tiene? No, no sé También Está muy culón El cabrón Y todo muy mamey ¿No? Está muy mamey Este pinche tiburón Cabrón Pero bueno Para rematar Tenemos que también Ya se estaría preparando Una versión live action De Street Sharks La cual podría ser Coproducida Por quien crean Dean Diesel Sí Quizás usted lo sepa O quizás no Él en su momento Era promotor De los juguetes No era la voz Como se dijo en su momento Era promotor Esos güeyes Que contratan Las compañías Para que estás tú En la Toy Fair Presentando Todas las figuras Todos los modelos Todas las cosas Y tú las muestras Y dices Ah, esta se llama Fulanito de tal Y es para esto Y tiene esto Y esto es la Wave 1 Que antes se contrataba Pues a personas Así como Dean Diesel Que en ese tiempo Era como joven Mamado atractivo Y se contrataba Ese tipo de personas O modelos Es que Dean Diesel Era modelo Las voy a decir La verdad Modelo con chilote Con razón Lo del bulto Del otro cabrón Modelo con chilote Entonces Pues ándale Pues que Pues ahí lo ponían A mostrar las figuras Y yo creo que ahí Se agarraba De las palancas De todos los De todos los managers Pero bueno ¿Cómo dan vueltas la vida? Él era un promotor De juguetes Y mira ahora Es una super estrella De Hollywood Si todos quisieran Vivir dicho sueño Pero bueno La idea es que Cada uno de los personajes Se ha interpretado Por estrellas populares Esto solamente Es una conceptualización No quiere decir Que así vaya a ser Pero sería increíble Por ejemplo John Cena Dwayne Johnson Dave Bautista Y a Vin Diesel Todos como los Street Sharks Sería un madrazo Descomunal cabrón Si lograran cumplir esto No creo que sea posible Sobre todo por La relación tan conflictiva De Dwayne Johnson Con el chingoncísimo Como bien dice Pero bueno Sería increíble Aunque sería también Un poco de desperdicio Porque los personajes Van a estar Mayormente Realizados en CGI Entonces Pues no es que Puedas interpretar Mucho Porque jugando los gestos Y eso Pero Básicamente son CGI Y se verían Increíble Créanme Con la nueva tecnología De CGI Que están haciendo Ahorita con la inteligencia Se verían Poquisisima madre Pero bueno Este proyecto La idea de Action Obvio No va a ver a luz pronto ¿Por qué? Porque es un plan de ciclos Tienen que estar seguros De que es viable Y como nos vamos a dar cuenta Bueno Tiene que ser un éxito La venta de juguetes De la serie original Del revival animado Si eso llega a pasar bien Y todo cumple Con lo esperado Pues obviamente Sin duda Van a llegar a ser Este live action ¿No? De formato real Donde también van a vender figuras Porque todo el negocio Es figuras Siempre una película A veces gana más Por figuras Que por taquilla Entonces Este contenido Es un contenido Que se originó Evidentemente Para vender figuras Y una película Evidentemente Estaría también pensada En dicho plan Entonces pues para allá va Para mí me parecería increíble Se puede hacer una Chingonería de película Les voy a decir Con los efectos Que tenemos hoy en día Se vería increíble ¿No? Ojalá que se concrete No sé quién la pudiera dirigir Esa es la gran pregunta Que me hago No sé quién la pueda hacer Pero tampoco es que sea Muy complicado ¿No? ¿Qué opina usted? ¿Les gusta que los Strix Shards Están de vuelta? Claro Digo Nunca fui súper mega fan Les voy a decir la verdad Pero sin duda Son personajes que me gustan Y creo que tienen potencial Para funcionar A manera Burlona A manera Tosca Boba No necesariamente Tienen que ser violentos Porque no los puedes hacer Como Raider R Porque estos También los vamos a vender A los morros Porque a los morros Le llaman mucho la atención A estos personajes Entonces Pues de que puede funcionar Puede funcionar ¿Creen que es una buena idea Un live action? Sin duda alguna Les digo es como Dice John Connor Dinero fácil Aquí sacas lana Cabrón Si no te gustan Los verijones Le van a gustar Los morros Y se van a vender Claro Esto no hay Pierde en esto Dinero Dinero fácil Entonces pues ahí viene No es para mañana Pero ahí viene Como pasa con Los motorratones Como la película De Death Star Lab Con este Es que son un madral Cabrón Vienen un madral De cosas Ben 10 Y más Pero bueno Díganme su opinión De esto Que está muy 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 interesante Cuéntenme que opina Y vámonos Al siguiente Pues chismorreo Vámonos Si Como saben Marvel Studios Pues está pasando Por una etapa En la que solo puede realizar Proyectos exitosos Pues porque ha hecho Puras pendejadas O proyectos Que el público Quiera ver Daría que estén preparando Un montón de proyectos De Black Panther Así todos Como un momento Que no Se supone que tiene que Producir cosas Que queramos ver Así es ¿No quiere ver esto? ¿No quiere ver la negra? La pantera negra Pues Según ellos Ellos No sé Quién No sé Quién nos está asesorando Pero según ellos Nosotros queremos ver Black Panther Ver la negra Según ellos Entonces No estoy muy seguro Si esto sea Lo que la gente Quiere ver No creo ¿No? Pero bueno Hace pocos Hace pocos Poco No pocos Pendejo Poco tiempo Comentamos que Disney Es decir Marvel Studios Anunció un nuevo proyecto Spin-off de Black Panther ¿No? Que se llama Eyes of Wakanda O los ojos De Wakanda El cual es un show animado Donde veremos a distintos personajes De ese universo Consiguiendo las gemas Del infinito ¿No es cierto? Consiguiendo aparatos Creados con Vibranium Porque están haciendo cosas malas En todo el resto del mundo Curiosamente De la sala de luz Que Ryan Coogler Está a cargo Ryan Coogler Es el que se ha encargado De las dos películas Únicas que existen De Black Panther Que este wey Venía a dirigir Creed 2 Y después Se lo quitó Se lo quitó Este ¿Cómo se llama? Marvel Y ya desde entonces Se ha quedado aquí Y ahora le dijeron No, tú eres bueno Cabrón Tú no discutes Tú no chingas Tú no nada Tú quédate cabrón Y le ofrecen estos proyectos Tanto el animado Como todo ¿No? Y está bien Debo decirlo Que no es mala idea Sí, al parecer El director de las entregas previas De Black Panther Sir Ryan Coogler Va a estar a cargo De todos estos proyectos Incluido este animado Que se acabó de decirle Pero ahora también Sale la luz Que hay otros Tres proyectos más Correlacionados a Black Panther Ya en desarrollo Y de los cuales También se va a encargar Este wey Entonces es un montón De chamba Mucho trabajo Si con Black Panther 2 Le costó un waffle ¿No? Ahora hacer cuatro proyectos más Bueno, es un gran compromiso Quizás con eso Lo terminó amarrando Marvel Porque le dijo A ver wey Pues no busques más chamba Más trabajo Porque yo te voy a dar Un montón de trabajo Y ni le busques cabrón Yo creo que eso fue Lo que pasó Porque le habrá dicho No, pues si usted no me da chamba Me va hoy ¿No? A la chingada Y le dijo No, 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 no No te vayas Y ya me imagino Que con esto lo convenció Para que se quedara Porque ya se iba a ir A hacer otros proyectos Total, uno de estos Hablando de proyectos Tiene que ser el proyecto Vaga la redundancia De Okoy El cual Pues comentamos hace poco Se supone que iba a ser Una serie Que se llamaba ¿Se acuerdan originalmente? My Night Angels ¿No? Con esas armaduras Que parecen como Predator todas piteras ¿No? Pero al parecer El título es tentativo Porque suena como Table Aero ¿No? Ja, ja Table Aero Table Aero Si suena como Las My Night Angels Ándale A qué hora vas a ir tú ¿No? Entonces no se va a llamar así Toma inspiración De ese cómic Que usted lo conocerá Pero no va a llevar Ese nombre Porque si a mí Se me hacía Medio raro ¿No? Y va a meter Otros elementos Y otras cosas Probablemente Ella ya utilice Una armadura O un traje Como de Black Panther Yo creo En vez de esas armaduras Horribles Cabezonas Todas horrendas Cabrón Horrible el diseño ¿Quién las diseñó? Horribles En la película Ya llegaron los Predators Cabrón Horribles Profiero este traje Sencillito Más bonito Cabrón Que algo exagerado ¿No? Y bueno Se rumora que otro proyecto Tiene Tiene que ver con Neymor No está confirmado ¿No? Pero Kugler Este mismo director Pues se encargó también De adaptar a este personaje En Black Panther 2 En Wakanda Forever Y Curiosamente No se ha sabido Nada de Neymor ¿No? Entonces no me extraña Que si quieran sumarlo A los planes De este universo De Black Panther Porque bueno Fue presentado allí Y quizás no tiene Cabir a ningún otro lado Cabrón ¿No? ¿Dónde más lo metemos Cabrón? ¿No? Entonces pues mételo acá Y déjalo cabrón Yo creo Se dice que habían retrasado Las ideas de usar a este güey Tras la polémica Que surgió Ya ven que lo acusaron De que una tipa Que le hizo cosas Y que era chingada Y que no sé qué Supuestamente ¿No? Pero Pero pues También no es nada simpático Es también muy caime bien El pinche este güey ¿No? ¿Cómo se llama este cabrón? Ya se me olvidó el nombre Ay no me acuerdo Tengo suerte Es medio mamoncín ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué pasa Todavía esto es un rumor Y luego otro rumorado Otro rumor es el proyecto De El príncipe del rap ¿No? ¿No? En Wakanda El príncipe de Wakanda ¿No? El príncipe T'Challa Como sabrán Se supone que seleccionaron Al hijo del príncipe del rap ¿Sí? A Jaden Smith Para interpretar a este personaje En su versión Ya un poquito mayor Jaden Smith es súper tragaños Que aunque parece Que aunque ya creo que tiene Treinta No sé cuántos tenga Se ve mucho menor ¿No? Entonces si pueden situar La historia en el futuro Donde este ya está Más grandecito Y ahora es el sucesor De T'Challa Es el nuevo Black Panther Aunque era un mocosito ¿No? ¿Cuántos años tendrían que pasar? ¿Quince años? ¿Veinte años? Está cabrón ¿No? Pues bueno Esa es la idea Y que este güey Era el seleccionado No para Miles Pero sí para este personaje De Black Panther Al final De Black Panther 2 Vemos como T'Challa Dejó un hijo ahí Un hijo perdido Perdido El caúl Ándale El caúl El cual Obviamente será el siguiente Black Panther Y Rey de Wakanda Pero para que esto suceda Pues tendrían que pasar Muchos años Porque era un niñito ¿No? Literal Se tendría que dar Un gran salto De tiempo Lo cual no sabemos Si es viable O sea No sé En este punto En el que estamos Y puedas decir Ah vamos a dar Un gran salto Porque vienen otros eventos Del universo de Marvel Donde Pues no sabemos Si se puede justificar Ese salto de tiempo Tan grande Aunque quizás Bueno no sé Quizás sí Quizás no No lo sé No lo sé Pero Pero ya veremos Si No se sabe si en los acontecimientos De Khan Dynasty O en Secret Wars Podamos ver este salto En el tiempo Pero sin duda Algo Así debería pasar Para justificar La existencia de este show Y del nuevo Black Panther Ya más crecidito Pues sí Igual puede ser El Black Panther De otro universo ¿No? Que sea el hijo Que en este universo No está chico Pues todavía Pero el del otro universo Llega Y ya está más berijón O sea sucedieron Los mismos acontecimientos Solamente que ella Ya está más grande Con eso te la sacas Claro Puede ser muy posible Que eso es lo que Vayan a realizar Pero Pues por ahora No hay como Mucha claridad De que lo van a hacer Lo van a hacer Porque el actor Ya está casteado Entonces pues No sé cómo Lo van a usar Cabrón Ni modo que crezca Solo por la tecnología Del Espíritu Santo La tecnología de Wakanda Ya ves que es milagrosa Cabrón Pero bueno También se rumora Que Kugler Podría encargarse De las reafirmaciones De Ironheart Para así mejorar El proyecto Pues como sabrán Lo filmado Simplemente apesta Cabrón No es nada bueno Y necesita muchas mejoras Ese proyecto Para que sea un éxito Se había dicho Que lo querían juntar También o relacionarlo Con el proyecto De Okoyi O sea están juntando Guatemala con Guatepeor Cabrón Entonces No sé qué va a pasar Con este proyecto Apesta terrible Muy malo que está Entonces para salvarlo Necesitan buenas manos No sé si Kugler Puede hacer suficiente trabajo Para hacer esto Vamos a ver Pero el chiste Es que Sí Probablemente También se encargue de esto Porque también Este persona Que fue referenciado En Wakanda Forever Igual que pasó con Amor Tiene sentido Pero vamos a ver De esto no está confirmado Pero yo creo que Por ahí va a ir la cosa Pero bueno ¿Usted qué opina? ¿Les agradan los planes De estos proyectos? Yo creo que a nadie Wey A nadie Yo creo que a nadie Le importa Es que la verdad Neta Díganme ¿Les gustó Wakanda Forever? A mí me pareció muy flat Muy plana Y órale qué bonito Muy irrelevante Sí presentó personajes Pero irrelevantes No sé Y luego la shurika Y me viene Lo único irrelevante Quizás fue el hijo perdido De T'Challa Pero bueno ¿Creen que estos Estos proyectos Logran ser un hit? Híjole Lo veo difícil Difícil Sí quiero un nuevo Black Panther Y está bien que sea el hijo No un recasting Está bien Está padre Pero no sé Cómo lo van a justificar Esa es la cosa Y las otras mujeres La Okoyi La Churi Son insoportables Cabrón Horribles Y la Ironheart No se queda atrás Nada simpática Entonces es como De puta madre Pues ni a quién irle Yo todo esto Lo veo Como un rotundo fracaso Sobre todo Si no se maneja bien Pero bueno Déjenlos a ellos Ellos creen Que esto lo va a consumir La gente Vamos a ver Si es cierto Según ellos sí Pero bueno Díganme su opinión Respecto a esto Cuénteme qué opina Ya saben aquí En los comentarios Y vámonos al siguiente Chismorongo Cómo va Cómo será En la sección De noticias rápidas No puede faltar En el canal Y en esta ocasión Tenemos más que buena info Pues qué comentar Como que engañaron A todos Con un cíclope falso Filtran unas imágenes Que se notaba Que eran falsas Cómo le pasó a la gente Y era un photoshopazo Con un cíclope En las imágenes De Deadpool 3 Y así No mames güey Además de que Lucky temporada 2 Se volvió popular Nada más por su final Pues sí Porque es lo único bonito Que todo lo demás Era así como de Ay cabrón Insoportable Aburrida y tediosa Puras vueltas En círculos Para que al final Te volviera a contar El resumen De toda la temporada Y lo resolviera Pues qué mala estuvo Pero bueno El último capítulo Estuvo bien Y curiosamente Eso es lo que está remontando Qué casualidad Pues sí Teniendo una idea Y esa idea Nomás era para un capítulo Y lo demás lo rellenaron Con capítulos de relleno Pero bueno Las reafirmaciones De Capital America 4 Brave New World Se realizarán durante El mes de febrero Ya todo está preparándose Actualmente se están terminando Los guiones nuevos Con estos cambios Que intentarán A mejorar esta madre ¿No? Se ha sumado No Se ha sumado A Matthew Orson ¿No? A cargo de todo esto Ay ¿Dónde trabajó Este cabrón? Se me olvidó Sí me acuerdo Sí dije Ah trabajó en esto Pero bueno Lo han puesto aquí No sé si esto va a funcionar Esto le está costando Mucho dinero a Marvel De 30 a 50 millones Por reafirmaciones Vamos a ver Qué pasa Pero cuando presentaron La película La gente se quedó Con cara De qué miércoles Es esto Está horrible Y sí Pero en fin El chiste Es que ojalá Que la arreglen En un próximo video Les cuento un poquito más Total Aparecer la idea original Para el capítulo 4 Para el Capitán América 4 Capitán América 4 Para el Capitán América 4 Perdón Era que el personaje De Bucky Burns Sí El Winter Soldier Apareciera en el tercer acto De la película Para ayudar Esto iba a servir De continuidad A lo que se presentó En la serie Del barco Que no podía pagar ¿No? La de Capitán América Y Winter Soldier Que la verdad fue así Ay Dios Y no te dieron nada Soy pobre ¿Y de dónde sacas el traje? Soy pobre Ay no Terrible Pero Como esa serie No es tan querida Pues Estos personajes Para qué chingados Tendrían que salir ¿No? Al parecer ya no va a suceder Sí estaba en el guión anterior O O en lo que grabaron anteriormente Pero ahora con las reafirmaciones Creo que lo van a quitar Vamos a ver De todas maneras No es así como que Ah que emoción cabrón ¿Eh? Que va a estar este güey No Porque ya lo vimos en la serie ¿No? Pero en fin Aunque ya lo habíamos mencionado Es oficial que la actriz Morena Baccarin Regresará una vez más En Deadpool 3 En un principio Esto no iba a pasar Porque ella estaba pidiendo Mucho más dinero Porque le querían dar Muy poquito por su participación Eh También porque iba a parecer poco Entonces ella quería cobrar lo mismo Aunque iba a parecer Muy poquito Y dijeron No ni madres ¿No? Al final se le ofreció el dinero Que ella pidió Y va a regresar Pero Aparece muy poco O sea literal Casi es un cameo O sea va a ganar Muy buena lana Por aparecer Dos segundos Está bien Está bien Eh Creo que se despide De Deadpool ¿No? Porque ya no van a poder Seguir siendo Este Pareja Y ella Pues queda Se destruye O sea desaparece En el otro universo ¿No? Literal Entonces eso va a ser Como algo dramático Y bueno Al parecer Marvel Studios Le pidió a Gareth Edwards Que es un pendejazo Yo no sé por qué lo buscó ¿Qué ideas podría incorporar Para el proyecto de Thor 5? Pues tengo una banana Va a decir el cabrón Tengo esta banana Y tengo una Un sorbete Ay Dios ¿Puedo dirigir la película? No wey Este Recordemos que Acaba de venir de un fracaso Esta película Que se llama Ay ¿Cómo se llama la película horrible esa? De Creator ¿No? Y surgió el rumor De que él se podría encargar De este proyecto Pero no mames Todavía está en veremos No por favor Es un pendejazo Ve nomás la cara Es un pendejo No por favor Habiendo tantos directores O tantos directores Que están pidiendo Una pinche oportunidad Y dirán ¿Por qué le dan chance A estos pendejos? Probablemente sea hijo De alguien millonario De alguien que está en Hollywood Se cambian los apellidos Para que no sepas Pero Definitivamente Alguien con Con sus actitudes Debe de venir De alguien millonario Cabrón ¿No? Total La serie de Moon Girl And Devil Dinosaur Fue renovada Para una segunda temporada A pesar de que La primera No cumplió Con los resultados Que estaba esperando A Disney Disney esperaba Que la rompiera Sus números Fueron bastante malos Incluso Incluso Perdón Se llegó a rumor Que la rompiera Pero como Ya estaban Muy trabajada La segunda temporada Desde un principio Dijo Pues ya está casi lista ¿Para qué chingados La cancelas Cabrón? Pues termínenla Pues Y la terminaron Le van a dar Una segunda oportunidad Aunque No sé si vaya a funcionar A mí me gustan Los colores Me arden los ojos Cabrón Pero Pero me gusta La colorimetría Y me gustan Los detalles Me recuerda mucho Como Parece un producto De Warner Si parece Como una serie De chicas Superpoderosas O algo así No está mal Pero quizás No es algo Que le gusta Al público Es algo inclusiva Por la protagonista Pero bueno Por lo menos Tendremos segunda temporada Total Al parecer La serie Animada De Ice of Wakanda Será mayormente Protagonizada Por Okoyi Quien al parecer Utilizará Un traje De Black Panther Es probable Que veamos A más personajes De este universo Y el estilo animado Es detallado Pero sigue siendo Cell shading Que es el cell shading Como esa madre Que vieron de What If Que se ve como animado Raro Se ve en cucho Se anima por computadora Son como gráficos de juego Se anima como un videojuego Literal Y las celdas O los Este Las celdas Que conforman Tienen un montón De polígonos Y esos polígonos Le puedes dar una tonalidad Para que parezca animación En vez de que parezcan Gráficos realistas Como de videojuego A eso se le llama Cell shading Y ese tipo de cosa Es lo que están haciendo En What If Y en muchos otros proyectos A mi no me gusta La verdad Yo prefiero El trazo Original a mano Eso se me hace Muy huevón Total La serie de Agatha Dark Hole Diaries También tomará Inspiración De distintos shows De televisión Tal cual Como pasó En WandaVision Probablemente Hicieron preguntas ¿Qué es lo que más Te gustó de WandaVision? Y probablemente Todos hayan dicho Pues las referencias A otras series De televisión Yo coincido Le dio un toque Que nunca había visto En algo de Marvel De hecho inició Con un pie derecho Y se fue diluyendo El universo de Marvel En sus ideas Demasiado terribles WandaVision Es de esos pocos proyectos Que era muy original Porque Pues tomaba Inspiración de otras cosas Que bueno No es que sea Original Original eso Pero por lo menos Era diferente No plano Entonces este show Literal es la continuación De WandaVision Eso evidentemente Es obvio Pero está bien Que bueno Me gusta la idea Entonces si la voy a ver Yo si estoy esperando Este show Yo sé que no va a ser Para todos Pero yo si lo estoy esperando Total aunque Aún no se estrena La serie de XM97 Desde ya está lista La segunda wave De figuras Ya se acabaron Las primeras waves Y ya viene la segunda Estas incluyen a Cyclops A Jim Gray Magneto Mike Rowler Goblin Queen Que no Goblin Queen No aparecía antes Es nueva Y de Etzukiotiner Etzukiotiner ¿Cómo se pronuncia? De Etzukiotiner No Es Etzukiotiner ¿No? Etzukiotiner Total Llegan en enero De 1994 Ya están las preventas Esos dos monos nuevos No salen en los cómics Claro Pero en la serie De los noventas No aparecieron Entonces Quiere decir Que esto es continuación De la serie de los noventas No es un reinicio Están bonitas Sobre todo Cyclops Jim Gray Magneto no me gusta Con ese traje Pero Nightcrawler Está increíble Cyclops Y Jim Gray También También la Goblin Queen Está chida Mucho mejor Que lo que han estado Haciendo últimamente Con las figuras De Legends Que están horrendas Pero bueno A pesar de que Surgieron algunas Imágenes falsas De Deadpool 3 En donde se veía A Cyclops O Cíclope Este personaje Si está confirmado De volver De hecho Por eso Quizás la gente Se la tragó Porque se sabe Que iba a volver Con el traje original Interpretado por James Marsden Entonces Muchos creyeron Que era cierto Pero se veía El photoshopazo ¿No? O sea La gente Se va a ver así No, no es cierto Aquí está horrible No, se va a ver parecido A los cómics Con el calzón amarillo Y todo Aquí es como Una versión Rara de inteligencia Pero sí De que se va a ver perrón Se va a ver perrón Pero es un gran secreto Eso se grabó Dentro de set No se va a grabar En el aire libre No te lo van a spoilear Tan pronto ¿No? Por algún motivo La temporada 2 De Loki Ha aumentado El número de vistas Esto gracias Al último episodio Del show Tan solo Este segmento O sea Únicamente El capítulo final Lleva millones De reproducciones Y puso a este show En lo más visto Durante las últimas semanas Es que les voy a Es decir Cuando la gente Aunque vea un capítulo Pues todo cuenta Para la serie completa ¿No? Y entonces dirán Ah La serie remontó La están viendo No No ven la serie completa Solo están viendo El capítulo final Que tiene sentido Porque todo lo demás Es un pinche relleno Que no lleva nada La verdad es relleno No lleva nada El último El único capítulo Que te lleva algo Es el final ¿No? Así que Disney No esperaba esto Pues no Primero Hagan mejor series Cabrón O sea Es que la serie Estaba aburridísima Evidentemente Tenían esta idea Y no supieron Cómo manifestarla Dijeron Ay tú das relleno Y al final En el último capítulo Lo contamos Y eso fue lo que hicieron Descaradamente Es lo que pasó O sea O sea Los demás capítulos No aportan Nada Nada Ni buenos diálogos Ni nada 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 Hasta el último Que dices tú Ah cabrón Qué padre Toda la serie Fue para ese momento Entonces por lo menos Vean el último capítulo Pero bueno ¿Está qué opina? ¿Les agarra que Cyclops Regresen de Deadpool 3? Claro Si está chido Nunca le dieron mérito Cyclops Siempre fue el segundón Me imagino que van a hacer Chistes de eso ¿No? Pinche y Ciclope No sirves de líder En esta versión Nunca hizo nada ¿Creen que Marvel Debería aprender De ese final de temporada De Loki? Sí Toda la serie Debería ser igual de buena No nomás un capítulo Cabrón ¿No? Pero no No tienen talento Se han perdido Perdidas Están perdidas Se han perdido En el talento Que solían presumir tener Este Ciclope Está perrón Está muy mamado ¿No? Pero está perrón Y mi Loki Pues se la rifó Con sus Con sus El nuevo dios ¿No? El dios del multiverso Este güey Entonces está chingón Qué bueno que Por lo menos Este capítulo Lo está yendo bien Pero en fin Pues aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión al respecto Lo comentado aquí Dígame qué opinan Sobre el live action De Strix Sharks Yo lo quiero ver Qué opinan Sobre los planes De montón de Black Panther Que no sé Si es muy buena idea Y la noticia rápida Es que estuvieron bien sabrosas Usted dígame Su opinión Absolutamente de todo Ya sabe Aquí en los respectivos Comentarios Si no estás suscrito Pues el pinche Tiburcio No me acuerdo Cómo se llama este güey Se les da perciera noche Por debajo de la cama Y les bájala las patas Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que hay en este canal Hay videos todos los días Como en este caso Hay multi informativos Hay reseñas especiales De videos shorts Hay tocho un poco En la mañana Tardo o anoche Para que tenga su campana activada Si YouTube no te avisa Métase cuando pueda Para que no se pierda De las cosas nuevas Gracias por darle like Y gracias por compartir este video Si a usted le gustó Denos un like No se agacho Compártalo con todos sus amigos Con todos sus primos Con todos los de trabajo Con todos los de la escuela Con todos sus grupos Y con todas sus redes sociales Para que más gente Conozca este contenido En Instagram, Twitch y TikTok Además de Whatsapp Como Critics Official Critics Seed Van a encontrar noticias Tal de regalitos Regalos de pasos Para personas participadas Y mucha cosa más Así que usted sígueme En todas partes del universo Me falta agradecerle A todos los que nos apoyan siempre Para que este canal Siga adelante Y que siga existiendo Gracias sus donaciones En los envíos Los que apoyan en Patreon Los que apoyan en Paypal Los que nos compran De algún productor De canal en el Tianguis Virtual ¿Verdad Tales? Que ya saben que es los domingos A las 11 de la noche Aquí en el canal ¡Killcrack! ¡Chupen de perros! Compenos algo No sean culeros ¡Tales! ¡No! Compenos algo Compenos Háganos donaciones Que de eso existimos De eso podemos seguir existiendo Porque de eso Sigue el canal adelante Así que usted tiene que apoyarnos ¡Tales! Es la verdad Nadie se los dice Pero nos carga la chingada ¡Tales! Ya suena como Magala del bar Ándale así como ¡Cómpenme un cachito! ¡Cómpenme el cachito! Así cuando llegaba Y se lo vendía ¿Quién era el cabrón? Era Peniche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era Peniche! Sí, es cierto Sí, pinche Peniche Sí, se quiera tirada La talía Y la chingada Estaba muy viejo para ella Sí, estaba viejo ¡Ah, pinche Peniche, cabrón! Antes de que no fue La dame, cabrón Porque Gracias a Dios Creo que nunca hizo con ella Películas Novelas No, nunca hizo Pero bueno Usted coopérenos Y suscríbase Porque si usted no se suscribe Se va a morir ¡Tales! ¡Tales, no! Bueno No se va a morir Pero no va a ser feliz Porque la felicidad Solo la obtiene Si usted forma parte De este canal Siendo miembro No nomás suscrito Así que apóyenos Y me voy Lávese el jugo Lo cochino ¡Tales! Y ¡Feliz Navidad! ¡Inmundo animal! ¡Inmundo animal! Tenemos las playeras Las puede pedir a Betascritica.com O se puede hacer un nuevo canal Para apresar aquí Como dijo Tales Sí Cuesta bien barato $19 pesos $49 pesos $200 pesos Y $4.99 ¿Cómo le haces? Te picas a suscribirse Y después le picas a irse Unirse En la opción de unirse Te salen distintos precios Ahí deslijas cuál pagar Ahí les dije $19 pesos $200 pesos $4.99 Y hay dos niveles De más altos Todos aparecen aquí Tienen envíos exclusivos Tienen cines Tienen emoticons Y en los envíos El nombre está acá en verde Que es más fácil Los leo Los saludos y todo Y ya saben que los envíos Son de manera random Y el domingo A las 11 de la noche En el Tengiz Virtual Si usted no tiene dinero No importa Quiere apoyar al canal Puede ver los videos completos Dar like Ayudar a compartirlos Con todos sus amigos Con todos lados Porque de esa manera Llega el contenido a más gente ¿Por qué? Porque gracias a las vistas Y a los anunciantes Existe este canal De ahí viene todo el billeye Todo el presupuesto Todo el money Toda la lana Toda la feria Todo el baro Toda la plata Toda la lana Para seguir haciendo contenidos De los patrocinadores Viene todo Así que véanos de la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu computadora O si no Desde la aplicación De tu teléfono Tableta O tu consola de videojuegos Donde nos vea Y les trae los anunciantes Usted nos ayuda Así que gracias por hacer eso Y bueno Le agradecemos a la miembro Ulta Otro es distinto Ulta Otro es distinto De este mes Que es Janet Cruz Gracias por apoyar en este Que si Es a nivel más alto De la suscripción De este canal Gracias Gracias Y bueno Termina aquí el video Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!